¿Cuál es su constelación favorita? Escorpión. Escorpión es muy bonita. Es como verdadero escorpión. La otra te requiere mucha imaginación. En cambio, el escorpión es verdaderamente como punto de interrogación. Como en la cola del escorpión, punto de interrogación. A mí me llamaba mucho la atención el cielo y los misterios que había ahí arriba. Y simplemente contemplar el cielo era una experiencia de asombro y muy motivadora. No soy lector de ciencia ficción, pero sí me impresionó mucho una película de ciencia ficción. Es la película 2001 Odisea al espacio, en que está muy bien producida la película. El guión se ajusta de manera muy cercana a la física. Y se juega con el tiempo, con la relatividad del tiempo, la relatividad de Einstein. Ese tiempo que es como un elástico que hace magias. Eso me impresionó mucho a mí, esa película. Y también, por ahí en esa época, me tocó, en viaje al norte de Chile, pasar por Vicuña y ver desde la distancia el majestuoso Cerro Toloro. Con su cúpula de telescopio 4 metros. No pude ir a visitar el observatorio, pero ya ver estos monstruos blancos arriba de la cima de un cerro, en el medio del desierto, era una señal muy potente de que algo estaba ocurriendo ahí, algo importante estaba ocurriendo ahí. Me correspondió crecer con la etapa de la carrera espacial de conquista de la Luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando Neil Armstrong llega a la Luna, esa situación es televisada a todo el mundo. Con todas las limitaciones tecnológicas de la época. Ahí yo tuve el privilegio de poderlo ver en directo desde mi casa en un televisor en blanco y negro. Eso me emocionó mucho. Y ya un poquito más tarde, como a los 14, me tocó visitar el observatorio de Cerro Calán, donde estamos en este momento, y conocer sus dependencias, observar por primera vez con un telescopio. Fue una experiencia reveladora ver los cráteres de la Luna. Chile tiene los cielos más despejados del hemisferio austral. Y compite con los mejores lugares del hemisferio norte. Por lo tanto, tiene una situación privilegiada para el estudio de la astronomía. Además, cuenta con muchos observatorios internacionales que desde hace más de 50 años se han estado instalando en el país. Por lo tanto, cuenta con la mejor infraestructura para el estudio del universo. De manera que parecería razonable, o sería mejor dicho inconcebible, que el MIM no tuviese un espacio para promover la astronomía entre los jóvenes. Sobre todo aquellos que no pueden ir a conocer un observatorio en el norte de Chile. Aquí he realmente sorprendido de la calidad material del edificio, la arquitectura, el espacio, la luz. Estamos hablando de más de mil metros cuadrados, distribuidos en tres niveles, que culminan con una terraza, con una vista panorámica, en donde yo me imagino muchos astrónomos aficionados con sus telescopios, realizando encuentros nocturnos de observación astronómica. Y eso es un espacio maravilloso para ponerle contenido astronómico con la gran imaginación que tienen las personas que trabajan en el MIM. Esta sala permitiría que profesores pudiesen ir allá a llevar a sus alumnos, enseñarles astronomía in situ con sus manos, dejándolos que se maravillen con experimentos con la luz, por ejemplo. Me estoy imaginando que los estudiantes pudiesen ver el espectro, la descomposición de la luz en su arco iris, observando distintos tipos de fuentes de luz. Y el profesor me lo imagino explicándoles detrás lo que significa ese arco iris y por qué difiere de una fuente a otra. Ese tipo de información es lo que usamos los astrónomos para descifrar los misterios del universo. Lo único que recibimos del 100% del universo es la luz. Y ese es el mensajero cósmico. Y la luz corresponde apenas al 0,001% de todo lo que hay en el universo. Y esa pequeña fracción es el mensajero que nos transporta la información de los lugares más recónditos. Y lo que nos ha permitido reconstruir la biografía del universo. Entonces yo creo que si los estudiantes pudiesen ver y jugar con la luz, sería un tremendo estímulo para que pudiesen motivarse, no solo por la astronomía, sino que por las ciencias naturales en general. Yo estuve hace poco en el MIM y hace un par de semanas atrás, un día domingo, y pude constatar mi propio asombro, me asombré en mi propio asombro al jugar con los experimentos. Y yo creo que eso en un niño debe ser muchísimo mayor. Entonces está la oportunidad para que del MIM surjan los nuevos científicos, gracias a los estímulos de los módulos que ustedes han diseñado y han construido. Que de otra manera sería difícil, porque en la pizarra del colegio, esa emoción de poder descubrir con las propias manos no llegue al estudiante. Y pude ver, pude constatar con mis propios ojos que tiene una gran vida. Hay muchos niños que están ya sea en el museo o en los jardines jugando a la pelota. Y realmente es un lugar que transmite optimismo y esperanza. Así que felicitaciones al MIM. Yo feliz de apoyar en lo que pueda para que logre concretar el proyecto Pabellón de la Astronomía. Atención. Atención. Atención.